¿Qué tan importantes son los eventos para tu negocio? ¿Realmente van a aumentar los volúmenes? ¿Realmente va a ser algo importante o realmente es solamente una creencia? Bueno, hoy día tenemos un día lleno de presentaciones, un día muy productivo No sé por qué es mi negocio, los viernes son días que realmente cambian, cambian totalmente el panorama del negocio Porque muchas cosas chéveres empiezan a suceder Así que si es viernes, hoy día que tú estás viendo este video, aprovecha porque realmente es un día importante para tu negocio Y bueno, nos sentaremos por acá Bueno, esto me dijeron cuando yo era nuevo en redes de mercadeo Y yo estaba patrocinando, afiliando a mis primeros socios, consumidores Y me dijeron, Mijael tienes que asistir a todos los eventos, no te puedes perder ninguno Y yo creí, o sea, yo era una de las personas que como recién estaba empezando y tenía todas las ganas Y la persona que me lo estaba diciendo era una persona de resultados Yo creí y dije, ¿sabes qué? Si algo que tengo que hacer en este negocio es dedicarme a aprender de los que ya lo hicieron Entonces tomé la decisión de invitar a todas las personas de mi organización a los eventos Al inicio me costó un poco porque todavía no le daba tanta importancia Pero cuando empecé a darle la importancia y mucha gente empezó a llegar a los eventos Me di cuenta que cosas diferentes empezaron a pasar en mi negocio Primero, la gente estaba con mucho más convicción y creencia de la oportunidad La gente ya no se bajoneaba tan rápido La gente mantenía la convicción de una manera diferente La gente reconsumía más producto La gente entendía cómo hacer el negocio La gente cometía menos errores Y sobre todo la gente estaba más inspirada Porque constantemente veían diferentes modelos de perfiles de personas que tenían resultados Veían al ingeniero, al profesional, al empresario, al doctor A cualquier perfil de persona que tenga resultados Lo veían como una inspiración Y eso constantemente alimentaba su proceso Entonces yo llegaba a la conclusión final de que en realidad los eventos son muy importantes Y quiero que lo veas de la siguiente manera Las presentaciones de negocio y de producto en tu compañía son los ladrillos de una pared Pero los eventos y el sistema educativo van a ser el cemento que solidifique tu negocio Entonces una cosa sin la otra no va a funcionar El cemento sin el ladrillo no funciona Y el ladrillo sin el cemento tampoco Entonces es importante que si tú quieres tener un negocio sólido Y hacer redes de mercadeo a lo grande Aprendas a trabajar con los eventos y el sistema de tu compañía Si tú solamente te dedicas a patrocinar socios y afiliar consumidores Simplemente estás dependiendo de ti mismo Y básicamente es como si fueras un vendedor Pero realmente tú no estás todavía haciendo network marketing Hay una frase que dice lo siguiente Y es el trabajo de un networker comienza cuando termina el trabajo de un vendedor ¿Te has dado cuenta que algunas personas en esta industria solamente firman Y luego dejan de trabajar y esperan que las personas de su organización Sus socios ya empiecen a ser todos solos? Es porque todavía no han entendido de qué se trata este negocio El verdadero trabajo de un networker empieza cuando la gente ya entró Y eso yo lo recalco mucho en el plan de acción Yo soy una persona que tiene bastante retención en su negocio Para mí cuando la persona ingresa, compra su producto Ese es el paso cero Es cuando recién ahí la persona va a aprender a hacer las cosas Y tú tienes que ser el primero que le enseñe y que lo incentive Que lo inspire, que lo empodere Para seguir esos siguientes pasos que se vienen Si tienes algún evento próximo en tu compañía Te recomiendo que hagas la siguiente estrategia Congela tiempos para hacer actividades productivas como lo son las llamadas Congela media hora, una hora de tu tiempo Sobre todo en las mañanas, por ejemplo Para llamar a tus socios, tal vez uno por uno Desde los más nuevos hasta los que tengan más tiempo Para compartirles lo que tú sabes de ese evento Por qué va a estar bueno Quiénes van a ser los expositores Si ya compraron su entrada Estírale entradas que tú hayas comprado Para que ellos te las compren Y ya te asegures que todo tu equipo vaya a los eventos Hay dos maneras de promover los eventos Yo me he dado cuenta que la primera es Cuando realmente le edificas a la gente Por qué es importante ir a esos eventos Y lo segundo es que cuando todo el mundo ya está yendo a un evento Se genera como una presión social de que tienes que ir sí o sí Esas dos cosas tienes que hacer que sucedan en tu equipo Y te aseguro que así como me pasó a mí Tu negocio va a empezar a cambiar y va a ser distinto ¿Para qué? Para hacer un negocio mucho más sólido Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video Si te ha gustado dale like, compártelo con tu equipo Y no te olvides de si es que quieres recibir más videos Suscribirte al canal Chau 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 Chau